Que veo que mucha gente se confunde y agarra y demoniza comidas y dice No, listo, tengo que dejar de comer esto Cuando en realidad no es tan así Es más, demonizar cosas y no comerlas quizás hace que te sientas más mal durante la semana Y te cueste mucho más tener resultados a largo plazo porque no va a ser que seas constante Que si querés agarrar y bajar de peso lo más importante es que agarres y comas menos calorías De las que estás agarrando y consumiendo día a día Eso va a hacer que el cuerpo agarre y saque grasas como fuente de energía O sea, te va a hacer quemar grasas Entonces, a lo que voy Si agarrás y no sé, tenés que comer 1800 calorías por día Y las comes con comida re saludable O las comes con mitad comida saludable, mitad chocolate o tortas o hamburguesas Vas a seguir bajando de peso No hay ninguna comida que por sí te haga engordar El tema son las cantidades Y si comes este tipo de comidas que son muy densamente calóricas Sí quizás vas a tener hambre durante el día Pero si te la aguantaras y comieras 1800 calorías, por ejemplo en ese caso Estarías bajando de peso igual Así que lo más importante es que trates de agarrar y calcular un poco mejor Lo que vas a estar comiendo durante el día Y que de vez en cuando agarres y metas esas comidas que tanto te gustan comer Pero vuelta de manera medida Porque si no, nunca vas a terminar bajando de peso Así que eso y a seguir haciendo que pase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!